Hola, buenas tardes. Estamos con Anaí Yelman, doctora en Educación, directora del Departamento de Educación de la UBA. Mi nombre es Beatriz Ariyuna, soy decana de la Facultad de Pedagogía de la Academia Humanismo Cristiano en Chile, y ambas representamos a un grupo de trabajo que se llama Pedagogías Críticas Latinoamericanas y Educación Popular, y en el contexto actual de nuestro trabajo estamos discutiendo el rol de la educación popular en la formación política para América Latina, y por lo tanto discutir la vigencia de Paulo Freire hoy, en el contexto de su natalicio, es una cuestión súper relevante, porque evidentemente la obra de Paulo Freire, la obra, el pensamiento, la práctica de Paulo Freire, es algo que ha permeado el pensamiento, uno diría, más endógeno latinoamericano, ¿no? Y además el Paulo Freire, como un hombre de su época, estuvo marcado por una serie de tradiciones críticas, como la descolonización, la teología de la liberación, ¿verdad?, el existencialismo, también como lo hemos discutido muchas veces en ahí, el pensamiento gramatiano, etcétera, es un hombre contextual, un hombre de época, pero que además era un adelantado a su época, ¿no? Tenía, tuvo muchas claves de lectura, si uno lo lee hoy día, se va a encontrar con un montón de claves de lectura que son para hoy, que son muy de hoy, que en su época quizás fueron un poquito cuestionadas, o incluso yo veo a compañeros que no quieren leer a ese Freire, ¿no?, al Freire más subjetivista, etcétera. Entonces en ese contexto, en el contexto del pensamiento, de la obra, de la acción de Freire por Latinoamérica, por África, etcétera, yo te quería preguntar, Anaí, ¿cómo ves tú el rol de, o más que el rol de influencia, la resignificación de Paulo Freire para pensar las disputas por las hegemonías en América Latina hoy día, ¿no?, pensando en este contexto actual de América Latina. Bueno, gracias, un saludo a todos, a todes, a todas, y bueno, la verdad es que esa es una pregunta que tiene una cantidad de aristas, ¿no?, para ser pensada, para replantearse, para buscar, etcétera. Y yo me gustaría como tomar dos rumbos, digamos, ¿no? Por un lado, el que es propiamente educativo, y por otro, al Freire más filósofo, ¿no?, más político. Entonces, la verdad es que respecto del primero, bueno, creo que todavía tenemos ciertas deudas con Freire en las educaciones latinoamericanas, sobre todo en las educaciones oficiales latinoamericanas, obviamente. Sin embargo, digamos, Freire empieza a permearse, ¿no?, empieza como a meterse de alguna manera en los intersticios que nos permite muchas veces la formación docente. Forma parte de las lecturas de los futuros educadores, pero todavía no de las praxis, ¿no?, de las prácticas de formación. Entonces, ahí hay un conocimiento que empieza a hacerse un poquito más masivo, pero todavía no impregna del todo lo que tiene que ver con las prácticas de los futuros maestros. Por lo menos esta es la realidad que podemos ver desde Argentina, no sé si en toda Latinoamérica, pero algo de esto pasa. Sin embargo, a donde Freire sí tiene como una incidencia muy fuerte desde el punto de vista pedagógico, es en todas las versiones de propuestas pedagógico-políticas de las organizaciones sociales, de los movimientos populares, en donde efectivamente juega un rol muy importante, ¿no? Y donde además ahí, justamente en relación con la formación política, en relación con la disputa por la hegemonía, es donde más claramente y más transparentemente suceden estos procesos de formación, incluso de militantes, pero con mucha lógica freiriana, a diferencia de lo que sucedía por ahí en otras décadas, en donde la formación política tenía mucho más que ver con la pura transmisión, ¿no? Hay una interesante vuelta, por otra parte, de lo que sucede dentro de estas organizaciones y estos movimientos en general, porque los propios docentes, los propios maestros que forman parte de estas propuestas de las organizaciones y los movimientos populares, suelen ser también en muchos casos maestros, profesores, docentes de las escuelas públicas en general, y allí empiezan, digamos, a trabajar parte de lo que aprenden y del legado freiriano que llevan, digamos, a la escuela pública. Pero, ¿por qué nos interesa, digamos, la escuela pública? ¿Por qué nos alejamos cuando pensamos en la disputa por la hegemonía? ¿La pensamos en términos generales y en términos pedagógicos en la escuela en general? Bueno, porque si hay algo que Freire también pudo mostrar es que más allá de la cuestión de los adultos, de la alfabetización, hay un lugar que tiene que ver con el docente, un lugar que tiene que ver con el pedagógico, con el educador, que es el lugar de la ética, ¿no? El lugar a donde el ejercicio, digamos, de la coherencia, el ejercicio del acto ejemplificador de, bueno, esto es parte, digamos, de lo que una formación ejerce en sentido fuerte, ¿no? Esto sucede en, muchas veces, en los movimientos populares y esto sería, digamos, lo interesante que pueda suceder también y sucede en muchos casos con nuestros educadores, ¿no? En términos generales, con los educadores de las escuelas que hoy están en muchos casos dando esta disputa con su cuerpo, con el acto, con, bueno, con lo que significa incluso esta hiperdedicación en esta coyuntura tan difícil, ¿no? Que nos toca en el planeta y en Latinoamérica y en nuestros países. Entonces, allí hay un acto de coherencia y de ética que también tiene que ver con cómo formamos. Y, bueno, y esto sería como un aspecto que yo creo interesante respecto de la vigencia del Freire actual en la disputa por la hegemonía. Pero vos recién, Bea, decías que Freire se anticipó, ¿no? Que, digamos, que había algo de su pensamiento que podía ser entendido tal vez más hoy que en otro momento. Y allí me parece que es donde entra nuestro otro tópico, el tópico más filosófico político. Porque nosotros vemos a diario en nuestras sociedades lo que es el opresor dentro del oprimido. Lo que significa a veces, muchas veces, esta construcción difícil de una contrahegemonía y esta construcción fuertísima de una hegemonía cultural por parte de las clases dominantes, por parte de los sectores dominantes, en relación con los intereses, sobre todo de las clases medias, pero también de los sectores populares. Y cómo allí cuesta entender y desbaratar algo de ese opresor instalado dentro del oprimido, ¿no? Cómo hay una lectura que nos permite, junto con Gramsci, como vos también decías, mirar esta construcción desde el lugar de entender cómo se puede desarmar desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista pedagógico, algo de este orden que es tan difícil, sobre todo cuando el poder se encarna en los medios, de una manera bastante frontal y casi como parece totalitaria, digamos, ¿no? Como algo imposible de franquear. Bueno, yo creo que la vigencia de Freire hoy es poder tomar algo de esto para poder ir pensando cómo desarticulamos, ¿no? Para poder entender algunos de estos fenómenos y entender cómo vamos desarticulando. Que aquí está también la potencia, ¿no? Del pensamiento freireano. Y quería justamente ir dejándote lugar a vos, Bea, para que pensemos o charlemos respecto de esto en relación con la cuestión de la conciencia, ¿no? ¿Cómo, digamos, qué pasa en relación con este término también tan discutido, ¿no? Respecto de lo que trae Freire como aporte. Bueno, es muy bonito lo que tú dices, Anaí, porque justamente el problema de la conciencia histórica, ¿no? Y del proceso de concienciación, como lo llamaba Freire, tiene mucho que ver con esto de cómo construimos un nuevo sujeto, sujeta histórica, ¿no? Como que para la década de los 60 y los 70 íbamos a llamar el hombre nuevo, y ya vamos a tener que inventarle un nombre nuevo a eso, pero que tenía que ver con justamente liberarse de las cargas no solo fácticas o materiales de la opresión o de la cultura opresora y de la invasión cultural, sino también había que liberarse de las cargas subjetivas de eso. Y la verdad es que a mí me parece que la presencia de Freire hoy es una presencia incluso más necesaria, incluso más obligatoria, ¿no? Porque si nosotros pensamos que a Freire le tocó vivir los procesos de descolonización, los procesos más revolucionarios de América Latina, también le tocó vivir dictaduras, etcétera, pero le tocó vivir básicamente la Guerra Fría, ¿no? Este mundo como que se debatía entre dos mundos, entre los socialismos reales y el capitalismo, pero hoy día, como tú decías, tú misma decías, estamos frente a una hegemonía absoluta del capitalismo prácticamente a nivel mundial, y eso muestra la versión más depredadora del capitalismo, es decir, lo que vivimos hoy día en pandemia tiene mucho que ver con esta idea o con esta materialidad de un capitalismo que depreda a tal nivel el planeta que puede pasar de todo, que estamos, pareciera que es una señal de la inestabilidad del planeta. Y a mí me parece que Freire, sin ser en ningún caso un anticipador, tiene claves de lectura que permiten entender esta época. Una de ellas es su concepción de el trabajo de la politización. Para mí, cuando leo el método de la concienciación, también veo los procesos de subjetivación, ¿no? O sea, perdón, de concientización o de politización. Freire decía que los sujetos tenemos que pasar desde la conciencia ingenua, que es la conciencia de los niños, por ejemplo, que naturalizan todo, o de quienes están oprimidos pero han naturalizado esa opresión, a una conciencia crítica, que es la conciencia del sujeto que se sabe en el mundo, sabe leer el mundo, tiene un rol, pero además no es solo eso, no es solo la versión clásica marxista, ¿no? Que es el lugar que tengo en el mundo y en la clase, sino sobre todo la capacidad de darle valor y darle identidad a mi lugar en el mundo, ¿no? Por lo tanto, Freire permite entender los sujetos, los movimientos sociales, por ejemplo, en una clave mucho más interseccional, porque no sería solo el problema de la clase, el problema de los campesinos, el problema de las mujeres, el problema de los niños, y el problema de las identidades. Entonces, Freire dice que el diálogo de verdad se produce cuando dos conciencias han despertado y comienzan a, entonces, producir ese diálogo. Y pareciera que de ese diálogo surge el programa, la organización, ¿te fijas? Me parece que es una clave muchísimo más propio de los nuevos movimientos sociales que de las ideologías duras, uno diría, de la década de los 60. Pero por otro lado, y aquí creo que hay otro elemento bien interesante en Freire, bueno, uno puede leer 80.000 veces a Freire y siempre va encontrando esa clave nueva de lectura. Pero hay un elemento que a mí me parece súper interesante porque él también habla de la conciencia fanatizada. Y hoy por hoy, nosotros estamos viendo en América Latina no solo los populismos, sino también una invasión cultural vía las religiones, ¿no? una invasión cultural vía la prácticamente ocupación completa. Aquí estamos en el canal de Claxo, que es una maravilla, porque uno podría decir que ya es en sí mismo una expresión contracultural, porque hoy día lo que tenemos es una hegemonía en los medios. Entonces Freire anticipa la posibilidad de que nosotros también nos encontremos con conciencias fanatizadas y que el ascenso de los populismos va también a hacer ascender esas conciencias fanatizadas que buscan un guía, que creen en un sujeto, ¿verdad? Sin tener ninguna posibilidad de pensamiento crítico. Y en ese sentido Pablo Freire no es solo filósofo, también es un práctico, una acción, y el método de la concientización yo creo que hay que tomarlo en una relectura, ya no como dices tú, solo para la educación de adultos, solo para la alfabetización. El método de concientización y todo lo que hay en, 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 todo lo que circula en torno a ese método, ¿no? Los círculos culturales, la acción cultural, el rol de la comunicación, el diálogo y el antidiálogo, todo lo que circula en torno a la concientización, a mí me parece que es necesario ser releído. No, decía que la, la, el encuentro de los saberes de los otros, la valorización del saber de cada sujeto, de la problematización como parte de la cuestión del método, ¿no? De la que vos hablabas. No, solo para cerrar, yo creo que él antecede la teoría del reconocimiento, o sea, él dice, cuando los, él dice, cuando los opresores se dan cuenta se dan cuenta que los oprimidos se están transformando en sujeto o sujeta histórica, se asustan y van a ocupar montones de mecanismos de opresión. Sin embargo, cuando un sujeto de verdad ha alcanzado una conciencia liberadora, lo que lo hace rebelde, justamente, es la capacidad de reconocerse a sí mismo y en otros como el sujeto sujeta a qué es. A mí me parece que eso es muy, muy interesante y también creo que ahí, por ahí vamos haciendo este aporte para la discusión latinoamericana y que obviamente queda abierta y que es enorme.